Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de su programa de salud por la plataforma más importante de la República Dominicana, Cachicha.com, Plan Médico. Aquí como siempre, todos los días, a las siete y media de la noche, en un programa que quizás no es muy atractivo para los jóvenes, quizás algunos jóvenes puedan apreciar el contenido de calidad que aquí se le brinda, pero sí sé que le va a resultar muy interesante cuando usted esté padeciendo cualquier enfermedad y comience a googlearlo o a buscarlo en YouTube. Más en YouTube va a encontrar entonces directamente a Plan Médico hablando sobre la enfermedad que usted tiene, los síntomas que usted refleja ya mencionados en el programa que usted estará viendo y pues las soluciones que el doctor Rafael Guzmán y los diferentes invitados a este programa le van a brindar de manera gratuita. Y por eso, en ese sentido, es que la gran mayoría de los jóvenes le van a encontrar la importancia, no tan solo a programas como Plan Médico, sino a todos los programas que hablen sobre salud. Como quiera, o valga la redundancia, que es una palabra mucho más bonita. Nosotros nos estemos contentos con su presencia. Adiós, las gracias por permitirnos estarnos acá. Reunidos como siempre al equipo de producción por hacer posible que nos podamos visualizar de manera digital en las pantallas. Y pues al doctor Rafael Guzmán, pieza fundamental e indispensable en el equipo de Plan Médico, quien va entonces en este momento a dar el contenido que usted va a disfrutar y que usted va a poder utilizar en un futuro, o quizás no, para no ponerlo en ese caso hipotético, sino otro familiar suyo que pueda padecer la enfermedad que vamos a mencionar en el día de hoy. Claro, es bueno, muy buenas noches, que todo el mundo sepa que nadie está exento de sufrir una patología X. Por eso lo más importante es manejar este conocimiento y agradecer, como dice Braulio a Dios, que nos permite de manera humilde compartirlo y compartirlo porque es la experiencia que hemos vivido. Esa es la experiencia de trabajo, es la experiencia de estudios y esa es la experiencia que se va adquiriendo a través de los diferentes elementos del componente científico que vamos preparando y manejando. Entonces, en el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, que como decimos, cualquiera le pega y cualquiera le llega, porque la diabetes, que es una de las enfermedades básicas de este gran problema Braulio, se ha convertido en una de las plataformas más grandes para la producción de un sinnúmero de patologías que vienen de mano entre esas a las que vamos a hablar hoy, que es una de las patologías más dolorosas e inflamatorias de los pacientes diabéticos. Miren, señores, si es la primera vez que está viendo Plan Médico, pues puede buscar en la plataforma de YouTube programas en los cuales ya el doctor y otros doctores han podido hablar sobre la diabetes, porque la diabetes es como un árbol que tiene muchas raíces y esas raíces o muchas ramas, y esas ramas que se podrían denominar diferentes patologías o consecuencias del mismo tronco o de la misma enfermedad. Hemos hablado de problemas de la circulación, también hablado de enfermedades sistémicas, un sinnúmero de ellas. Entonces, en el día de hoy el doctor Rafael Guzmán les va a hablar sobre una rama en particular que podemos ver como un factor común en los pacientes con diabetes que siempre se están quejando de dolor, ya sea dolor de espalda, un dolor en la cabeza, en las piernas, en todos los lugares que tengan conexiones nerviosas. Y aquí usted puede buscar pues el nombre o el prefijo que se le va a colocar como neuropatías diabéticas. Eso es lo que estamos hablando. Exactamente. Ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Cómo la diabetes puede afectar de manera directa a los nervios y cómo esto se puede solucionar y cuál correlación tienen estos que la diabetes va a afectar al nervio. Y si usted que es joven puede padecer, si está padeciendo valga de redundancia de diabetes, de esta ramita de enfermedades neuropáticas o solamente es algo característico y exclusivo de los pacientes de la tercera edad. Exacto. Sí, Braulio, déjame decirte que la neuropatía, en este caso la enfocamos en los pacientes diabéticos, pero en sí la neuropatía es la alteración neurológica de todos los nervios a nivel periférico. Y te digo esto porque los nervios del cuerpo humano, si usted da cuenta, están envueltos. Es como si fuera un cable eléctrico de eso, que lleva un cable de corriente por dentro, pero está envuelto con otro cable por fuera, que es una goma, que es un aislante. Ese aislante en el cuerpo nuestro, en los nervios nuestros, le llamamos mielina. Mielina. Y esa mielina es una molécula tan interesante porque es la que mantiene la estructura del nervio intacto. Ayuda a que el nervio solamente vaya a donde tiene que llegar y tomar la sensación que tiene que tomar. O sea, la mielina es la que tiene la capacidad, obviamente, a nivel fisiológico, de poder transportar a través de ella la electricidad producida por los nervios. Sí, ella es la que envuelve los nervios. Aferente y eferente. Ella es la envoltura de los nervios. Es como si fuera la ropa que lleva el nervio para ahí por fuera. No la melanina, se puede confundir. No, mielina es una membrana, es una piel, es una cobertura. Es como si fuera el cable, te decía eléctricamente, que tiene el alambre y donde está pelado da corriente. Ok, la goma. Esa goma es la mielina. Y se pela la mielina entonces. Sí. Y se pela porque los diabéticos tienen deficiencia de un sinnúmero de elementos interesantísimos. Y entre ellos la deficiencia de vitaminas y tiaminas y la mínima vitamina B12. Entonces, a ver deficiencia, tanto en la absorción como en la metabolización de estas vitaminas, los nervios comienzan a producir alteraciones de esta capa de mielina y ponen a la intemperie la parte viva del mismo nervio en el cuerpo humano, que es lo que llamamos neuropatía, porque es donde comienza un dolor que no cede con los calmantes tradicionales. Entonces, estas neuropatías son las que estamos mirando que de manera organizada se van haciendo proliferativas. Comienzan un pie, van al segundo pie y van subiendo desde los pies hasta las piernas, quitándole la sensibilidad en un punto, pero produciendo un dolor tan grande que muchas veces contrae los dedos finales y hace una alteración. Mira qué interesante se veía la imagen anterior que estaba colocada en la pantalla. Y algo relacionado, doctor, a lo que usted mencionaba, es que todavía no se ha encontrado la causa principal que va a provocar enfermedades neuropáticas en los diabéticos. Muchos estudios han dicho, bueno, que esto solamente se encuentra relacionado al nivel de la diabetes, también al tiempo elevado, al descontrol de la glucosa dentro de la sangre que puede afectar directamente a los nervios. Claro, claro. Pero no es algo de que a ti te va a dar esto, a ti te va a dar esto, sino que cualquier diabético puede padecer entonces de este tipo de enfermedad. Entonces, doctor, tiene que ser algo muy, muy incómodo, pero yo creo que la mejor manera de, pienso yo, usted lo va a corroborar, la mejor manera de poder nosotros predecir que esto va a pasar es cuando un paciente no se ha cuidado durante mucho tiempo. Entonces, que la mejor manera para prevenir esto es tratando de mantener los niveles de glucosa en sangre de manera adecuada, o sea, visitando regularmente a su médico. Es lo más interesante, el control metabólico de la glicemia. Déjame decirte que cuando el azúcar se sube, el páncreas va a producir un sinnúmero de insulina, hay mayor cantidad porque hay un estímulo constante de una hiperglicemia. Esto que va a traer como consecuencia que también haya una hiperinsulinemia. O sea, que el páncreas va a producir insulina de buena o de mala calidad, pero mucha cantidad de insulina. Pero esta es una insulina que no toca los receptores y que no funciona. Entonces, no funcionar también se va a convertir en una causa de alteraciones, no solamente neuropáticas, sino también de múltiples órganos. Por eso es que la enfermedad de la diabetes se considera una enfermedad multiorgánica, porque el paciente, aunque tenga mucha azúcar, también tiene mucha insulina. Lo que pasa es que esta insulina, los receptores no la aceptan, no hacen trabajo y no se acoplan. Entonces, también está igual que el azúcar, dando vuelta a nivel del torrente circulatorio y va dañando, intoxicando específicamente la capa de mielina que tiene que ver con la sensibilidad y con la activación de las funciones neuromusculares. Usted sabe, doctor, que acá en Plan Médico nosotros hemos hablado sobre diferentes enfermedades que pueden producir neuropatías. Una de ellas es la insuficiencia renal. ¿Y qué relación, obviamente, qué idónea es esta patología que tiene una relación alta también con las enfermedades renales? La diabetes que puede producir insuficiencia renal. Y sabemos entonces que esta insuficiencia renal va a producir toxinas que se van a mandar a la sangre y que puedan afectar directamente entonces los nervios. Entonces, la insuficiencia renal en este caso y también el sobrepeso puede jugar un papel fundamental en esto. La hipertensión arterial es vital. Déjame decirte que el riñón, lo te decía en una entrega que hicimos una vez, se consideraba el centro de la vida porque el riñón es quien filtra, quien dice, quien se queda y quien se va. Pero ¿qué pasa con los hipertensos? ¿Qué pasa con los diabéticos? ¿Y qué pasa con los pacientes con enfermedades neuroendócrinas, enfermedades crónicas? Es que el riñón comienza a irse lastimando porque hay un número de sustancias llamadas complementos que se van a formar en el cuerpo que el riñón tiene que filtrarla. ¿Qué sucede? Son tantas las heridas que el riñón va recibiendo por estas enfermedades que va lastimándose, inflamándose, lastimándose, inflamándose. Y llega el momento donde ya el daño es tan grande que ya no funciona. Entonces, comienza a producir lo que llamamos nosotros la insuficiencia renal crónica que comienza de manera silente, al no prestar atención, se va haciendo más difícil. Y la hipertensión arterial tiene mucho que ver con esto. Porque tú recuerdas que en el riñón se forma una de las moléculas más importantes que tiene que ver con la presión arterial, que es el elemento renina angiotensina. Hay unas moléculas, unas células en el aparato yuta glomerular, que es donde entra la arteria al riñón, la arteria específicamente a la nefrona, que se van a disparar cuando ella no recibe la cantidad de sangre necesaria. Porque entienden que el sistema circulatorio está cayendo por un shock. Entonces, ahí se libera la renina. Y la renina lo que hace es que hace una vasocontrición y un sinnúmero de elementos para subir la presión. Y con el tiempo esto va dañando y intoxicando el mismo riñón que la produce. Y usted sabe que siempre mencionamos también la parte o los dos hermanos, que es el alcohol y el tabaco. Pero más el tabaco en este caso. Sabemos que una condición de la diabetes de manera desfavorable en el cuerpo es la falta o la disminución de la circulación de la sangre. Y más con el tabaco o el tabaquismo que va a endurecer las arterias. Entonces, el flujo sanguíneo hacia los pies, hacia las piernas se va a ver reducido. Entonces, el proceso de cicatrización de los pies se va a ver interferido. Y este proceso de cicatrización que se encuentra en un estado desfavorable puede permitir de manera, valga la redundancia, desfavorable que los nervios periféricos se puedan dañar en esas extremidades. El alcohol, ¿qué papel juega en este caso, doctor? Entonces, ya mencionamos el tabaco. Sí, el alcohol, al igual que otras moléculas, atacan la mielina por la disminución de vitamina en complejo B. Tú ves que esto es que se intoxica por una disminución alcohólica y hay que ponerle complejo obligatoriamente. Y el que está acostumbrado a tomar alcohol debe hacerlo, igual que el diabético debe hacerlo. Y es porque la vitamina B, específicamente B1, B6 y B12, trabaja en esa área donde se hace la reparación neurológica de las partes elementales del nervio. Los diabéticos, ¿qué es lo que pasa con los diabéticos? Usted se da cuenta que comienza la neuropatía y si no se atiende, al año comienza el adormecimiento. Y luego comienza que usted puede pisar una brasa ardiente y clavarse un clavo y no sentirlo. O sea que cuando hablamos de las complicaciones, cuando a una persona diabética le cortan un pie, ¿es por causa de una neuropatía? Neuropatía que le llevo los nervios, sí, generalmente está mezclado porque hay una neuropatía y trastornios vasculares. Las dos cosas. Sí, porque la arteriosclerosis que viene con el diabético porque el colesterol es otro de los enemigos más peligrosos. No solamente para el diabético, sino para todo paciente cardiópata. Comienza a obstruir a nivel periférico las arterias. ¿Y dónde comienza la alteración? En las puntas, en la punta de los dedos, en la punta de los pies. Y en todo lo que termina en punta va a haber alteraciones vasculares porque este acúmulo va ahí donde hay la unión de la arteriola con la vena arteriolar también. Bien, es como la combinación final y aquí comienza a producirse las atrociones. Y en los fumadores, como tú dijiste, hay una enfermedad de Reyes, que se llama así enfermedad de Reyes, que se produce con un gran dolor a nivel de la punta de los pies y a nivel de las piernas. Y específicamente por coagulopatía, coagulopatía por el mismo daño vascular que, como tú decías, hace la nicotina, hace el cigarrillo en el cuerpo humano. Y de ese cuenta que los pacientes diabéticos tienden a marearse con frecuencia, a desmayarse, pueden estar sentados y se paran y de un momento a otro sienten un descenso brusco de su presión arterial. Y esto está intrínsecamente ligado a los nervios que van a controlar el flujo de sangre. Estos se van a dañar por esta neuropatía diabética y pues la capacidad de controlar la presión arterial se va a ver disminuida. Y por esto es que estos van a sufrir mayormente todos desmayos porque no tienen la capacidad de hacer esa regulación rápida de presión por esas causas. O sea que tenemos muchas cosas, doctor, pero también se puede relacionar los problemas digestivos a los nervios porque yo creo que los nervios controlan todo, doctor. Déjame decirte que donde llega la sangre, llegan las asimilaciones nerviosas. Toda estructura está coordinada y está dirigida. Nada está por su cuenta. Ni siquiera el plecho ambientérico de Our Batch, que tiene que ver con unas alteraciones de las fibras musculares de los intestinos, que quien hace que se mueva, llueva a 390 y hace que funcione, están regulados o están yendo por su lado. Hay un plecho venoso que afecta mucho la parte vascular, que tenemos mucho que ver en este tipo de función. Y hay unos plechos que son nerviosos. Y cuando hablo de plecho, es como si fuera una rama de una atarraya que tiene una soguita y al final la atarraya se abre y es amplia, con muchas fibras. Esos son los plechos. Entonces, el plecho que tenemos que ver, que tiene que ver aquí con los nervios neumogástricos a nivel de la cámara gástrica, tiene un ramal que se distribuye desde el diafragma hacia todos los intestinos y todo el cuerpo humano dentro del abdomen. Diferente a los nervios que tienen que ver con la parte periférica que bajan por detrás, como tú decías, la ciática. La ciática, como los viejos muchas veces mencionaban, era un dolor que se producía desde el tronco de las nalgas hasta la pata de los pies en la cara posterior. Y le desean ciática porque por ahí es que va el nervio ciático mayor, que es un nervio que se forma de una cola de caballo que hay al final de la médula. Aquí en el huesito de la contentura se dividen, se unen y hacen nervios grandes y especiales. El que va para la pierna derecha y el que va para la pierna izquierda, que cuando se lastiman, y en diabético incluso sin lastimarse, producen lo que tú decías, la famosa ciática, que es un dolor que le impide la movilidad, le impide caminar y sobre todo le afecta a la parte más sensible en cuanto a la motilidad misma del ser humano. Señores, otras cosas que también hay que tomar en cuenta cuando se está padeciendo neuropatías diabéticas o una neuropatía diabética, y uno sabía esta relación, era que obviamente existe una relación con la disfunción eréctil, tanto en el hombre como la falta de lubricación en la mujer por lesiones en estos nervios. Así mismo es. Y también se puede ver alterada la capacidad de sudoración. Esta puede sudar más de la cuenta o no puede sudar en lo absoluto, porque los nervios que van a trabajar directamente con esto se van a ver afectados y pues las glándulas sudoríparas no van a poder controlarse y no van a poder regular bien la temperatura del cuerpo. O sea que un sin número de problemas vienen cuando esos cables se dañan, doctor. ¿Qué le parece? Es increíble. Yo creo que la obra más importante del universo. Esos son los cables que tiene el cuerpo entonces. Decía antes de Siderata, tú eres más importante que las estrellas y el universo mismo porque es real. Fuimos creados de una forma increíble y es cierto lo que tú has dicho. Nosotros tenemos unos cables que están conectados y están dirigidos y unos que son autónomos, que después de la pausa vamos a hablar sobre ese tipo de alteraciones que tienen que ver con las funciones cardiovasculares. Así es, señores. Vamos a una pequeña pausa comercial e interesante que se quede con nosotros para que pueda conocer de la mano del doctor Rafael Guzmán cuál sería la solución a las neuropatías diabéticas, si es que tiene solución. Y si no queremos llegar a la solución, por lo menos a la prevención, por si acaso usted es diabético y todavía no ha llegado al final de ese camino. Así que quédese con nosotros porque regresamos en breve segundo. No le cambie, así mismo, siga con nosotros.